Música Ah, 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 en el amor puedes empezar Ah, 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 en el amor puedes empezar Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más Ah, 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 en el amor puedes empezar Ah, 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 en el amor puedes empezar Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento de que enseguida le deseo sí Explota, explota mi show, explota, explota mi corazón Explota, explota mi show, explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai, que deshacer si tú te vas Explota, explota, explota mi show, explota, explota mi corazón Ah, 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 en el amor puedes empezar Ah, 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 en el amor puedes empezar Explota, explota mi show, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi show, explota mi corazón Liber, liber, liberai, que deshacer si tú te vas Explota, 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 explota mi show, explota, explota mi show Ah, 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 en el amor puedes empezar Ah, 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 en el amor puedes empezar Explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón Deliver, liber, liberai, vienes a hacer es un avance Explota, 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 explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Deliver, liber, liberai, vienes a hacer es un avance Esplota, esplota mi corazón Liber, liber, liberai Siete sacios y superpante Esplota, esplota mi corazón Esplota, esplota mi corazón